Inhala y exhala Muy profundamente por la nariz Pero muy suavemente Tres veces Procura estar con la espalda recta Con los ojos cerrados Ahora Ahí donde te encuentras En tu trabajo mental Visualiza Imagina Cómo te visten con un traje Muy especial Este es un traje de luz Es un traje Con el cual quedas cubierto Desde la cabeza Incluyendo la cabeza Hasta los pies Quedas completamente Dentro del traje Nada de ti Queda fuera de él Es un traje de luz Es completamente Flexible Se adapta perfectamente A tu anatomía De tal forma Que llegas a olvidar Inclusive que lo llevas puesto Es un traje divino Es un traje divino Celestial Que tiene Poderes Y limitados Recursos Y limitados Inteligencia propia Y además de ayudarte A hacer tu trabajo En lo mental También te va a ayudar Te va a proteger Y eso mismo Puede hacer En tu día a día Tan solo Con que lo recuerdes Ahora Visualiza Imagina Antes de continuar Te comento Que estamos usando La técnica De la metaprogramación Psicomágica El inconsciente Subconsciente Trabaja Con imágenes Con símbolos Y con esta técnica Vamos a entrar A comunicarnos Directamente Con la psique Con nuestra psique Ahora Busca Imagina Visualiza Una puerta Abre la puerta Cruza del otro lado Y ya que estás ahí Cierra la puerta Y la puerta se desaparece Voltea a tu alrededor Revisa El sitio En donde te encuentras Y estás Dentro del mar Completamente Y en la profundidad Del mar Has entrado Estás Manifestándote Como una Tortuga Y vas a Manifestar Y a Tomar De este ser Mítico Todas Sus virtudes En principio Estás aquí En el mar En el agua Para que fluyas Con todo lo que son Las emociones Ve este mar Así como de inmenso Es el mar Todavía Aún más Son las emociones Que albergas Desde que naciste Como alma Y este ser Mítico Ha sabido Fluir En las emociones Y de esa manera Ir adquiriendo Cada vez Más Una sabiduría Impresionante Que llega Casi a la Perfección Ahora Nada Alrededor De este Dentro De este Mar Y te vas A encontrar Con muchas Especies Marinas De todo Tamaño Y te estás Encontrando Con plantas Acuáticas Con bancos De corales Con piedras Con rocas Con algas Con el Plánton Este es Un lugar Con una Temperatura Muy agradable Aquí has Vivido Por millones Y millones De años Y el día De hoy Te toca Hacer un ejercicio Muy especial Te toca Limpiar De este Lugar Todo lo Que no Se ve Pero que Requiere Ser Limpiado Y vas A empezar Con toda La paciencia De la que Tú eres Capaz Con todo El amor Del que Tú eres Capaz Y con toda La sabiduría Que tienes A ir A cada Espacio Con cada Animal Con cada Roca Con cada Planta A emitir A emitirles Parte De tu Aliento Con tu Aliento Vas a ir Haciendo Y vas a Hacer un Aleteo Vas a Nadar Alrededor De ellos O del O del Objeto O de la Planta Hasta que Esta se va A ir Desapareciendo Tu Inteligencia Perfecta Tu Sabiduría Te va A ir Guiando Para Saber Que Eso Que Está Ahí Es Lo Que No Le Corresponde Estar Que Tiene Que Ser Transmutado Ve Con toda Esa Paciencia Tomándote Tiempo Para Reflexionar Como Tú Lo Haces Siempre Para Analizar Y Tomar La Decisión Adecuada Ve Y Hazlo Y Mientras Lo Estás Haciendo Ve Repitiendo Para Tus Adentros Gracias 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 A cada Uno De Esos Símbolos Que Se Te Están Presentando En Forma De Animales En Forma De Plantas O De Rocas O De Objetos Porque Están Representando Situaciones Y Emociones Que Están Todavía Albergadas En Tu Memoria Y Que Ya No Tienen Que Estar Ahí Porque Te Bajan La Vibración Pero Sirvieron Tuvieron Su Propósito Para Tu Mayor Bien Todo Forma Parte De Nuestro Crecimiento De Nuestro Aprendizaje Y Se Ofrendaron Se Ofrecieron Que Estuvieron Ahí Para Proporcionar La Lección Que Se Requería Pero Ya Hay Que Dejarlas Partir Y Ayudarles Sanándolas Sanándoles Le Consigue Con toda Esa Paciencia Limpiando Esa Espacio Gracias 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 Te estas enfrentando con algunos que tu sabes que tienen que desaparecer por lo menos en la forma en la que te quedan que están, que tienen que ser transformados. Y te cuesta trabajo sentir que tienes que desaparecerlos al transformarlos. Hazles el bien. No los detengas. No los sigas almacenando. El desapego es algo que tienes que ejercer aquí y practicar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Siempre se va para más y mejor. ¿Está hermoso? ¿Está tierno? ¿Es una belleza? ¿Lo ves vulnerable? Todo es una apariencia. Se puede ir para más y mejor. No te detengas. Emplea tu sabiduría. Piensa muy bien así como siempre lo haces antes de tomar una decisión. Y toma la decisión adecuada. Limpia, limpia, limpia. Gracias, 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 gracias. Ahora voltea y ve ese lugar en donde te encuentras. Y observa la diferencia. Parecía hermoso. Parecía armonioso. Y sin embargo, ves como ahora está muchísimo mejor. Agradecete por este trabajo que hiciste de limpieza de haber fluido con las emociones y con los obstáculos que se encuentran derivados de ellas. Ahora, nadas hacia la superficie y te acercas a una playa y sales a tierra. Esa es una de las virtudes que tienes que fluye en las emociones y además eres un animal terrestre. Tan terrestre que eres el símbolo mismo de la tierra. Como símbolo terrenal, también eres símbolo de longevidad, de sabiduría, de paciencia, de determinación, de persistencia, de comprensión. Y hay que ir manifestando todas estas virtudes que tienes en este momento. Porque en este momento, porque en este momento estás entrando en una etapa, este espacio al que vas a entrar, al que vas caminando con toda la paciencia. Así como tú eres paciente, firme, das pasos seguros, a entrar en esta etapa que te corresponde ahora vivir. Pero antes de entrar a esta etapa que está representada por una puerta formada por dos palmeras, tú tienes primero que quitar una serie de escombros que te impiden llegar hasta esa puerta. Y entonces tienes que moverte de un lado para otro, llevando al respectivo lugar que les corresponda a cada uno de estos objetos, estas cosas. Ve quitándolas. Y llevándolas hacia un lado, hacia otro. Nuevamente lo haces con amor. Vas a tomar una primera cosa y le vas a pensar como tú lo haces yendo hacia ti profundamente, analizando y también viendo el entorno. Viendo cómo se encuentra alrededor para tomar la mejor decisión para todos. Para la cosa que vas a mover, para el objeto que vas a mover y vas a acomodar, como también para ti y para todos los involucrados en este movimiento. Y como sabio que eres persona sabia, ser sabio. Que tienes paciencia. Que la tranquilidad es una de tus características. Aún cuando pareciera que viene una tormenta o se presenta la tormenta y pareciera dificultarte las cosas, tú te mantienes con calma y fluyes y vas a un lado y vas al otro. Teniendo estas características de poderte mover con fluidez de un lado para otro. Continúa. Continúa moviendo todo eso. Y mientras lo vas moviendo, dile gracias nuevamente. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Haciéndolo todo con mucha paciencia. Como tú haces siempre las cosas. Como lo haces todo. Tu nobleza, tu bondad, tu paciencia. Todo te lleva a actuar por el bien de todos. Tomas las pausas que requieras. Así lo haces siempre. Tomas las pausas para ir todavía más profundo a analizar el entorno. Y encontrar una solución sólida y duradera en cada movimiento, las consecuencias de cada movimiento que hagas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Acomodar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué uso le vas a dar? ¿La vas a descartar? Todo con amor. Con paciencia. Y mueve. Acomoda. Fluyendo como tú lo haces y aplicando tu sabiduría. Y sigues trabajando. Y sigues repitiendo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Cada vez está más cerca la puerta. Gracias. Te amo. Y en ningún momento te cansas. En ningún momento te desesperas. Sabes que siempre vas a llegar. Porque siempre logras todo lo que te propones. Y los resultados son firmes. Son sólidos. Son el bien para todos los involucrados. Empezando por ti. Sigue aplicando tu paciencia. Y moviendo. Y limpiando. Analizando. Y repitiendo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Porque todas esas situaciones que se te presentan. Son para tu crecimiento. Para tu despertar. Para tu desarrollo. Para poder entrar en la siguiente etapa. Entonces agradece todo eso que se te presenta. Y muévelo. Acomódalo. Haz con esa situación lo que tengas que hacer. Tomándote el tiempo para analizar con profundidad. Ir a tu interior. Y analizar tu entorno. Y siempre con amor. Con comprensión. Tu nobleza. Tu calidad. De buen. De buena persona. Persona bondadosa. De un ser bondadoso. Te hace llevar las mejores. Llevar a cabo las mejores decisiones. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Y has llegado a la puerta. Y aquí. Antes de entrar. Aparecen dos seres de luz. Estos dos seres de luz. Te están coronando con una. Corona de guirnaldas. De flores. Es una guirnalda de flores. Una corona de flores. Esta corona. Te asienta perfectamente. Y desde el momento en que la sientes. Que te la colocan. Te está llegando la información. Que con estas flores. Porque si. Cada una. Esas que son. Si no. Pero. O. Como tú. Que sunshineный. Y te estás conduciendo. Y tú. Hay que tener. Lo que ya tienes. Después de pegó. Hay una, invisibilidad. caos. Aún haya situaciones. Problemáticas. Aún haya situaciones de mucho gusto que te puedan entusiasmar en en demasía, pero no pierdes los pies. Mantienes los pies en el suelo. También en estas flores llevas la determinación. Tú eres un ser con mucha determinación. Es una de tus características principales. Ahí va más. Todavía más. También va la persistencia. Eres de los seres más persistentes de este mundo. Pues ahí va más. También lleva fuerza emocional. Parte de tus características también es eso. Tú eres un ser con mucha fuerza emocional y con comprensión. Pues aquí va más. También va más comprensión. También lleva sabiduría. Tú eres un ser ancestral y traes la sabiduría acumulada de los siglos y los siglos. Pues aquí va más. Ya se te había dicho que eres un ser noble. Pues también va más nobleza. Eres un ser bondadoso. Eres un ser que busca el bienestar para ti y para todos los demás en todo momento. Pues aquí va esa energía para que persistas también en esa actitud y cada vez más. Ahora también en esas flores va el que seas un ser tranquilo. Ya lo eres. Va más. Tiendes a ser introvertido. Esa es una flor que no va aquí. Esa es una flor que dejaste en el mar. Que seas tranquilo no te lleva a ser introvertido. Esa parte déjala. También lleva la flor de seguir profundizando, analizando para tomar decisiones sabias. Con resultados sólidos y duraderos. Vas para más todavía. El camino es largo y cada etapa vas a ir teniendo más y más de esto. Ahora tu afinidad, la natural que tienes con todos los elementos de la naturaleza y con todos los animales, las plantas y demás seres vivos. Y demás seres también, los minerales, todo, con todo el entorno. Tú eres un ser que armonía, armoniza con todos ellos. Lleva más en estas flores, más posibilidad para que tu armonía sea todavía más profunda. Ahora te coloca una flor muy especial, adicional, en tu cabeza. Esta es la representación de ese caparazón que llevas. Al llevar esta flor y ese caparazón, es que llevas tu casa contigo a todas partes. En todas partes tú te vas a sentir en casa, porque la casa la llevas en ti. Esa es una virtud extraordinaria. Saber que la casa la llevas en ti. Y así te adaptas y fluyes en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Así que entras ahora a esta nueva etapa. Cruzas estas palmeras, este arco que forman estas palmeras, haciendo una reverencia, dando, pidiendo permiso para entrar. Y entras. Y estás aquí. En un lugar extraordinario. Con todo lo que ya hiciste de limpieza en el mar y haber acomodado lo que tenías que acomodar en la etapa anterior, esta etapa que ahora se te presenta es extraordinaria. Por supuesto que tienes que ir a trabajar, el trabajo continúa, pero cada vez es en un nivel de más elevada vibración, en paz, en amor, en dicha. Y así que continúas el camino en esta etapa con mayor determinación y a mantenerte fuerte a pesar de todos los obstáculos y todas las distracciones que se presenten en esta nueva etapa. Tú vas para la siguiente con calma, con paciencia, fluyendo, con amor, viendo el bien de todos, haciendo lo que tengas que hacer en esta nueva etapa, aprendiendo, siendo mejor cada día. Para que en un momento, cuando así sea correspondiente que hayas hecho tu trabajo aquí, en este lugar que ves y observas, es maravilloso. Igual con todo el trabajo que hagas en esta, vayas a la siguiente etapa y vas así con persistencia e insistencia como tú eres, a ir fluyendo y superando etapa tras etapa. Observa bien cómo está tu espacio ahora, ve la belleza de este lugar, la armonía, agradece a todos los seres de luz que te ayudaron para llegar hasta aquí y pídele su ayuda para que tu sabiduría se incremente y la puedas aplicar para saber en cada momento aquí qué te toca hacer, qué te toca que aprender, qué te toca que superar y seguir avanzando. Agradece a este lugar también, agradece a este lugar también, a esta etapa por el acogimiento que te está dando. Es un lugar maravilloso, te lo mereces. Agradecelo a él, agradecetelo a ti. Inhala y exhala profundamente y de manera muy, muy suave, muy suave, disfrutando tu ahora, ve regresando a la aquí y a la ahora. Toma tiempo para regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!